La orilla es del río Bravo, la luna se me escondía La orilla la mató a su novio porque ella no la quería Y con otra no hay carta de espera No hay porque las bolillas A llegar a los cuerpos muertos al fondo de una parcela Otro era el delio era el prometido de estela Y en los tres días vuelvo a asustar La nuestra descuera La última descuera Que ya lo mando ya, cariño del alma a mí Tú no te puedes casar No decías que le amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacer eso ¿Quién pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si no hay creer Solo me ha despedido En mí le contestó Tengo mi novia Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia No quiso de este paso No sabía que es armada Y su muerte muy fuerte Y su muerte muy cerquita Y su muerte muy cerquita Tengo la bolsa de su abrigo Saco la escuadra gordita Y el alegrío se estiró Luego se mató la gordita Y después una canchicita